ok 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 a ver muy buenas noches amigos les saluda su amigo logan y bienvenidos a este vídeo de las ofertas especiales para la playstation store en esta ocasión toca la promoción bandai namco que termina el lunes el lunes que día caña bien vamos a fijarnos el día lunes 11 de septiembre del 2017 se acaba la oferta así que que jueguito llegan vamos a verlos comencemos vamos a ver primero en la play 4 y luego usamos uno hacemos un vídeo de la play 3 como siempre digo en todos los vídeos de las ofertas es descuenta para perú y los precios y algunos juegos son de repente están y en algunos no están dependiendo la región o el país donde tú seas dicho esto comencemos a ver tenemos el dragon ball xenoverse 2 es el season pass tenemos el dark souls 3 tiene el season pass de dark souls 3 el dragon ball xenoverse 2 edición deluxe el dragon ball xenoverse 2 normal juego completo ahora son un 40% que más hay tenemos el digimon world next order está el dragon ball xenoverse 1 el pase de temporada tenemos el get even god ether 2 rage bars tenemos el little nightmares edición completa el little nightmares solito el juego solo y Godzilla cochila 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 tenemos los caballeros del zodíaco alma de soldado para play 4 normal tenemos el naruto chipuden ultimate ninja storm 4 road to boruto también está el el one piece burning blood la edición gold o gold edición tenemos el el sao o el suor a la 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 suor a online y la suor a 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 Tenemos Dark Souls 3 edición Deluxe Dark Souls 2 Scholar of the First Sin Tenemos el Dragon Ball Xenover Super Bundle Ahí está, que viene el 1 y el 2 El Naruto Shippuden Road to Boruto Pack Es un pack, que llega con complemento Tenemos el MXGP Del oficial motocross video game El videojuego oficial de los motocross El MotoGP 14 El Necropolis Tenemos el One Piece Burning Blood El Pac-Man Championship Edition 2 Y el Riot Estos son los jueguitos que están para Bandai Namco La promoción para Play 4 Aquí en América Latina Cuenta de Perú Y... Bueno, en lo personal Yo jugo solamente el Xenoverse 1 Yo lo tengo para Play 3 Lo compré en una de las ofertas y está piola En Play 4 no he jugado el Xenoverse 2 Me gustaría salirme con el Xenoverse 2 más adelante En un futuro, cómpramelo porque... Ahorita no puedo porque estoy juntando para poder comprarme el PES 2018 Que se viene pronto ya en unos cuantos días La otra semana ya se viene y... Ese juego me muero por jugarlo Bueno, estos son los jueguitos de acá Y vamos a grabarle a la Play 3 Gracias por todo su apoyo No se olviden dejar su like y su comentario Espero que se hayan divertido, hayan gozado Se despide, fue su amigo Logan Hasta luego Y vamos a grabarle a la Play 3 Gracias por ver el video ¡Gracias! Y vamos a grabarle a la Play 4